¿Cuál es la mejor edad de la vida? Hice una encuesta bastante grande, con más de 2.500 personas, preguntándoles de alguna manera cuál había sido la mejor edad de su vida. No todo hace máximo al mismo tiempo. ¿Cuándo se alcanza el momento de mayor rendimiento en las diferentes facetas que tenemos? Acá combine lo que la gente opina con lo que la ciencia tiene para aportarnos. Hay mucha gente que hizo estudios de todas estas cuestiones. El Mundial de Messi tendría que haber sido el 2014. Que él haya alcanzado su pico de rendimiento en el 2022 es una... Habla de su anomalía. Habla de estar completamente fuera de serie. ¿A qué edad creen ustedes que es el máximo rendimiento físico? 25-30. 22. 20-25. 20-25, sí. Bueno, de acuerdo a la encuesta, dio 27. Los hombres un poco antes que las mujeres. Los hombres dio 26 y medio, las mujeres 28, pero bastante cerca. Por ejemplo, el momento de mayor fuerza muscular son los 25. Wow. El momento de mayor masa ósea son los 30. Pero después empieza a variar mucho según el deporte. La edad promedio de todos los que tienen récords mundiales de diferentes cosas es 26. O sea, fíjense qué regularidad que va a haber. O sea, récords mundiales 26. Medallas olímpicas 26,2. Messi ya claramente está pasado de su pico físico. Sí, sí, sí. O sea, claramente no puede correr como corría, no tiene la explosividad. Y el tipo encuentra nuevos recursos para seguir sacando a pasear pendejos. Por eso es muy, muy meritorio lo que jugó en este mundial. El deporte donde más joven se alcanza el máximo rendimiento es la gimnasia artística o la gimnasia deportiva. A los 20 sos viejo. ¿Qué? O sea, como gimnasta a los 20 ya fue. Está jodiendo. El pico es entre los 18 y los 20. La natación podés seguir nadando pero el pico es entre 20 y 21. Y después ya va subiendo el ping pong 25. La maratón a los 28. El ajedrez a los 31. Vamos al fútbol porque es un deporte muy particular, muy cercano. La edad más frecuente en las cuatro mayores ligas europeas es 26. Y también es la edad en la que se maximiza el valor de transferencia. A partir de los 26, obviamente esto es un promedio, ¿no? Tienes jugadores que a edad más avanzada se transfieren o que algunos que se pagan cifras estratosféricas muy jóvenes. Esto igual varía un poco por posición. Los que maduran y empiezan a declinar antes son los extremos por afuera porque dependen mucho de la velocidad. Pero igual tampoco es tan distinto. Alcanzan el pico a los 25. Mediocampistas y defensores laterales a los 26. Y los más vejetes son los defensores centrales y los atacantes. Pero a los 27. O sea, uno tiene idea del defensor central. Como un tío, uno se acuerda de Schiavi, estos jugadores que por ahí llegan a los 30 y pico. Y hay casos, pero la habitualidad, incluso en defensores centrales y atacantes, es que el pico esté a los 27 años. Es que no son los que hacen pico más tarde, a los 29. Último dato, edad promedio de la escaloneta, 27,9 en el plantel del Mundial. O sea que van a ver que todo termina convergiendo entre los 26 y 27. Es el punto caramelo de los futbolistas. Voy a tirar un dato que es una bomba. ¿Me voy a caer del bocho? Si tenés más de 30 años y un mes, hay más gente más joven que vos en el mundo que gente más vieja. A partir de los 30.1, o sea, 30 años y un mes, si hay un partido jóvenes contra viejos, tenés que jugar en el equipo de los viejos. Porque hay más gente más joven que vos que gente más vieja. ¿No es verdad que son los nuevos 20? O sea, los 30 es una vez espectacular. Es un dato estadístico esto, pero yo creo que uno no se imagina que a los 30 ya estás en el 30.1, por más parte de la mitad más vieja del mundo. Siguiente cosa que hace su pico es la estética. Contrariamente a lo que tal vez yo me hubiera imaginado, porque uno tiende a idealizar o asociar mucho la belleza con la juventud. En la encuesta es bastante variado, según las personas, oscila en general entre los 20 y los 40. 75% están entre los 20 y los 40. Muy pocos eligieron la edad de pico estético antes de los 20 o después de los 40. Después de los 45 se cae como un piano. Tiene lógica, yo en la adolescencia era una puber que no sabía ni vestirse, o sea, tenía menos sonda que un reclón. No, no, por eso para mí también. Como que me miro la moda estética de lo que éramos nosotras en nuestra adolescencia en mis 20 y digo, ¡por favor! Bueno, la edad en la que se maximiza la satisfacción con la propia apariencia estética son los 32 y medio. ¡Me sirve! 32 y medio. Me sorprendió, yo hubiera pensado que iba a dar un número más bajo. Igual hay una encuesta muy grande hecha en Estados Unidos y el resultado da igual. O sea, parte de esto también es validar que, si bien mi encuesta 2.500 es mucha gente, validarlo y datos científicos confirman estos datos. La otra sorpresa es que las mujeres son un año después que los varones. O sea, el 32 y medio es porque los varones da 32 y en las mujeres da 33. Yo hubiera pensado que las mujeres veían su pico estético antes, sin embargo el resultado fue un año después. ¿Vamos al sexo? Sí. Si están por cumplir 35, prepárense porque les viene el mejor año sexual de su vida. ¡Vamos! ¡Vamos en camino! Pará, pará, pero ¿con qué tiene que ver? ¿Con que le voy a sacar punta como loco? ¿O con que voy a poder aprender a disfrutar más el sexo y el placer? Excelente pregunta, Franzo. ¿Es la cantidad o es la calidad? Esa es la pregunta que estás haciendo. Bueno, tanto los hombres como las mujeres en la encuesta encontraron el momento de máxima satisfacción sexual en los 35. Muy pocos después de los 50, 5% nada más de la gente cree que después de los 50 llega este momento. Pero no es la cantidad, es la calidad. Y les voy a dar, hay un instituto de investigación en Estados Unidos que se llama el Instituto Kinsey, que es el que mide la sexualidad de la población en Estados Unidos. Y les digo cómo va cayendo la frecuencia sexual, o sea, para que vean que no es que el momento de máxima satisfacción coincide con el de máxima frecuencia. De los 18 a los 29, en Estados Unidos la frecuencia promedia es cada 3,3 días. Mira. O sea, básicamente dos veces por semana. Hay un momento para hacerlo, ¿no? Sí. Hay un momento para hacerlo. Gracias. Y hay que hacerlo cuando el cuerpo todavía te acompaña. En la década de los 30, en vez de 3,3, es cada 4,3 días. O sea, sigue siendo básicamente casi dos veces por semana. En los 40 cada 5,3 días. O sea, va bajando un día por década. Está bastante bien. Y en los 50 cada 6 a 7 días. O sea, va bajando de dos por semana a uno por semana. Uno tendría a pensar que los solteros cogen más que los casados. Y es al revés. Es al revés. ¿Cómo es al revés? Es al revés. Es al revés, chicos. Estoy de acuerdo que es al revés. Es al revés. Yo te solturo mucho. Si cada vez tenés que salir a... No lo pienses a los 31. Pénsalo en el transcurso de una vida. O sea, si vos tenés una persona que convive con vos y a la que te gusta y a la que le gustás, es mucho más fácil que si cada vez tenés que salir a conectar. A conectar con alguien. A mí nunca me gustaron las mujeres de más edad que yo. Nunca. Viste que hay pibes que les gustan las minas grandes. A mí no. Entonces, cuando yo tenía 20, me gustaban las de 20 o un poquito menos. Cuando pasea... Y las de 30 me parecían un horror. Muy grandes. Pero un horror. Viene con unos quilomos. Y cuando llegué a los 30, las de 30, que no me gustaban, me empezaron a gustar. Mirá. Y las de 20 todavía me gustaban, pero me gustaban más las de 30. Claro. Y cuando miraba las de 40 me parecían un horror. Pero llegué a los 40. Y te gustaban. Y me empezaron a gustar. O sea, la naturaleza es muy sabia. Te va gustando lo que tiene sentido que te guste. Nos vamos acercando a los 40 y ahí es el momento de máximo rendimiento laboral que tanto en los hombres como en las mujeres se alcanza a los 39. ¡Vamos! O sea que están cerca de su mejor momento de laburo. Hay cosas que alcanzan su pico máximo después de los 40. Y una muy linda es la creatividad y la capacidad artística. ¡Mirá! La capacidad artística alcanza su máximo después de pasadas las cuatro décadas. ¡Wow! A mí mis comediantes de estándar preferidos, casi todos, son tipos grandes. O sea, hay un montón de pendejos que sigo, que me encanta lo que hacen. Pero mis referentes... Ricky Gervais. ¡Claro! Si tomás los 220 pintores más cotizados de la historia, su obra más valiosa la hicieron a los 42. ¡Wow! Y si tomás los compositores clásicos, lo que se considera su obra máxima en promedio es a los 40. O sea que es bastante notable. Yo hubiera pensado, uno recuerda a los genios precoces como Mozart, ¿no? Nos contaron que Mozart era chiquito, tocaba el piano. La realidad es que el laburo posta creativo, artístico, se hace un poco después de los 40. Seguimos avanzando y llegamos a los 44, que es la edad en la que más chance tenés de ganar un Oscar. ¡Wow! ¡Qué largo! El promedio, edad promedio de los ganadores de Oscar es 44, pero esto es para hombres. Acá sí la juventud, las actrices hacen pico mucho antes. Me parece que a Hollywood le gustan las mujeres jóvenes y los galanes maduros. La memoria empieza a decrecer, pero uno va adquiriendo conocimientos y herramientas que hacen que la capacidad mental haga pico entre los 45 y los 50. ¿En serio? Sí señor, pero hay cuatro que recién maduran a una edad bastante más avanzada, en los 40, que es la habilidad aritmética, o sea, la capacidad matemática, el vocabulario, naturalmente uno sigue aprendiendo y ampliando su vocabulario, la cultura general y la comprensión de textos. O sea, que todas estas cosas de los chicos no entienden texto, bueno, esperen que cuando lleguen a los 40, por lo menos van a ser mejores que lo que son... Y la matemática nulo. Y la última cosa, o mejor dicho, las últimas dos, que son las que se alcanzan más tarde, son probablemente las más importantes y tienen que ver con la sabiduría. ¿Experiencia? La sabiduría. La sabiduría es más que la experiencia. La sabiduría es experiencia bien vivida, es experiencia aprovechada. Procesada. Procesada. La sabiduría alcanza su máximo a los 53, junto con el bienestar general con la vida. O sea, es en los 50 cuando uno mira y dice, pucha, está bueno esto. Está bueno, está revivo. Qué loco, ¿no? Que uno hubiera pensado que es antes. Está bueno, es alentador. Sí, por eso, por eso, tienen mucho todavía, hay cosas que... No sé si es tan alentador, me quedan como casi 20 años de sufrimiento. No es sufrimiento. No, no, experiencia. No, tampoco es sufrimiento todo hasta los 50. Es entender un poco más la vida. No, y es vivir. En el fuero íntimo, la vida se va poniendo... O sea, cada vez estás más contento con la vida que viviste y con la vida que... Obviamente es un promedio, hay gente que a los 50 se quiere tirar la vida del tren, ¿no? O sea, pero en general lo que va pasando es que esta sabiduría, esta experiencia, te va dando cada vez mayor comodidad adentro de vos mismo. Para concluir, no hay una mejor edad de la vida. Hay cosas que están buenísimas en cada etapa. Cada momento va teniendo su cosa y la clave para ir aprovechando es saber... Muy poca gente sabe, ok, en qué edad, en este momento tendría que estar en mi pico de tal cosa. Eso fue un poco lo que quise explorar con esta encuesta y esta investigación, que es a qué sacarle más provecho en cada etapa.